Ha llegado la hora de recibir al último finalista de la noche Vamos a pedirle a Zacarías III que pase al escenario Gracias, gracias Chulada Muchas gracias ¡Gracias! 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 Ya estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio, tus mejillas Necesito verte donde quieran que estés Te quiero, te quiero, te quiero, no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con todo mi corazón ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Él es Zacarías III! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! Y bueno, ha llegado el momento de escuchar a los jueces Comenzamos contigo, Chicuela ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Afolinar, te gustó! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ah, ahí va! ¡Y bueno, ha llegado el momento de escuchar a los jueces